La mamá más mala del mundo. Narración tomada del libro Reflexiones y Pensamientos por servidor Julio César de Jesús Balanzacha Barría. Yo tuve la mamá más mala del mundo, empieza el escrito. Mientras que los niños no tenían que desayunar, yo tenía que comer cereal, huevos y pan tostado. Cuando los demás tomaban refrescos gaseosos y dulces para el almuerzo, yo tenía que comer emparedado. Mi madre siempre insistía en saber dónde estábamos. Parecía que estábamos encarcelados. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos. Insistía en que si decíamos que íbamos a tardar una hora, solamente nos tardáramos una hora. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo el descaro de romper la ley contra el trabajo de los niños menores. Hizo que laváramos trastes, tendiéramos camas y aprendiéramos a cocinar y muchas cosas igualmente crueles. Creo que se quedaba despierta en la noche pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer. Siempre insistía en que dijéramos la verdad y sólo la verdad. Para cuando llegamos a la adolescencia ya fue más sabia y nuestras vidas se hicieron más miserables. Se volvió posesiva. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos envergonzaba hasta el extremo, obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. Mi madre fue un completo fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Cada uno de mis hermanos ha servido a su patria. ¿Y a quién debemos culpar de nuestro terrible futuro? Tienen razón a nuestra madre. Vean de todo lo que nos hemos perdido. Nunca hemos podido participar en una demostración y actos violentos y miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Ella nos hizo convertirnos en adultos, educados y honestos. Usando esto como ejemplo, estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Verán, doy las gracias a Dios por haberme dado la mamá más mala del mundo. Muchas gracias.